Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Corea del Norte ha producido con éxito una ojiva nuclear miniaturizada que puede caber en sus misiles, incluidos misiles balísticos intercontinentales según fuentes en la inteligencia de Estados Unidos. Según los especialistas, este logro permite que Pyongyang cruce un umbral, para convertirse en una potencia nuclear, en todo el sentido de la expresión. Corea del Norte sopese a atacar la base de Estados Unidos en la isla de Guam. Un portavoz del ejército norcoreano, destaca que Pyongyang podría llevar a cabo una operación preventiva, si Washington realiza alguna acción provocadora. Dos bombarderos B-1, se desplazan desde Estados Unidos hasta la base norteamericana de Guam, tras las amenazas de ataque de Corea del Norte. Los dos bombarderos estratégicos, han participado en unas maniobras conjuntas con aeronaves de Corea del Sur, sobre el espacio aéreo del país asiático. El presidente Trump, ha asegurado durante una entrevista, que si Corea del Norte sigue agravando la amenaza nuclear, la respuesta a sus actividades será un fuego y una furia, que el mundo nunca ha visto. Según el mandatario norteamericano, Pyongyang mantiene un comportamiento muy amenazante, al que Estados Unidos responderá con contundencia. Por su parte, el senador John McCain, ha respondido a las amenazas de Trump contra Pyongyang, afirmando que hay que estar seguro de poder hacer lo que se dice. McCain, afirma que los grandes líderes que ha visto, nunca amenazan a alguien sin estar listos para actuar, y que no está seguro de que Trump, si lo esté. Un coche en viste a un grupo de militares franceses, en un suburbio de París. Al menos seis soldados han resultado heridos. Dos de ellos han sufrido lesiones graves. El vehículo chocó contra varios soldados de la Operación Sentinel, una iniciativa militar francesa, desplegada después de los atentados terroristas de 2015. El conductor ha sido detenido. Un equipo de médicos suizos del Instituto de Medicina Evolutiva de Zürich, han identificado al faraón del Egipto Antiguo, Sanak, como el primer caso de gigantismo, conocido de la historia. El faraón alcanzó una altura de casi dos metros, muy alta para esa época, puesto que un egipcio promedio, medía un metro setenta centímetros de altura. Elon Musk confirma que construirá una línea de su proyecto Hiperloop, entre Washington y Nueva York. El Hiperloop es un tren de levitación magnética, que se desplaza de velocidades de 1200 kilómetros por hora, dentro de tubos de vacío. Esto permitirá desplazarse entre ambas ciudades en 29 minutos, mientras que el viaje en coche, lleva cuatro horas. Un pasajero es detenido en una estación de autobuses de China, porque llevaba dos brazos humanos en su equipaje, en proceso de descomposición. El detenido, alegó que transportaba los brazos que deamputaron a su hermano mayor, aún vivo, tras sufrir un accidente, debido a que, en su pueblo, los muertos tienen que ser enterrados con todas las partes de su cuerpo. Uno de los ministros del departamento del primer ministro de Malasia, Shaidam Qasim, afirma que los ateos en Malasia deben ser cazados por las autoridades, ya que Malasia es un país de fe musulmana, donde no hay lugar para ellos. El ministro, afirma que el ateísmo va en contra de la constitución y los derechos humanos, y pide ayuda a los medios, para eliminarlos.